Después de una noche de afiebrados sueños tormentosos, Candy se despertó al sentir que llamaban a la puerta de su habitación asustándose al darse cuenta un poco aturdida de que ya estaba bien entrada la mañana y que por lo tanto se había quedado dormida. Una ofuscada se sentó en la cama, llevándose las manos a las sienes, pero entonces reparó en los rasguños que tenía en los brazos y recordó al instante que tenía un día de permiso especial y desafortunadamente el porque un sentimiento de sinsabor le volvió a surgir en la boca del estómago, mientras con desgano se levantaba. Abri la puerta ante los insistentes llamados. Ya voy, ya voy, mencionó, tratando de arreglarse rápidamente la pijama y un poco de sus desordenados cabellos de chica recién levantada. Pero entonces al abrir, se llevó una tremenda sorpresa al descubrir las caras de alegría de sus amigas. —¡Sorpresa! —gritaron Annie y Patty al verla, poniéndole un montón de obsequios en las manos y abrazándola. —¡Oh, mi Dios! —Candy exclamó asombrada. —¡Y aún hay más! —agregó Patty con una dulce sonrisa sacando de detrás de su espalda un paquete inmenso. —Este llegó hoy por correspondencia. Creo que es parte de los Andri. —No lo puedo creer. Dejó Candy llevándose las manos a las mejillas. Estaba boquiabierta. No sabía qué decir. —Estos son de los chicos. Me dijeron para reunirnos en una tarde un ratito a la hora del almuerzo. Comentó Annie señalándole dos bolsitas de tamaño mediano que ya yacían en los brazos de Candy. Y esta bolsa de cada contiene un montón de notas de buenos deseos y felicitaciones que recolectamos de las chicas del curso. Y también de algunos de sus admiradores que encontramos por ahí en el pasillo. Añadió, refiriéndose a una que ella tenía en la mano. Candy se sorprendió causándole algo de gracia al término. Todos ya saben la verdad acerca de que Neil te está molestando. Y no te culpan de que tratara de esconder la verdad porque es justificable que tuvieras miedo. Piensan que a lo mejor te estaba amenazando. Mas él sí debería cuidarse porque se ha ganado bastantes enemigos por ahí. Annie le contó mientras se dirigía a la cama a tomar asiento. Llevando otro paquete consigo a cuestas, Candy la siguió y volvió a meterse en la cama. Entonces Patty aprovechó para solicitarle algo amablemente. Candy, ¿puedo ver a Julie, por favor? Pedió sacando a flote toda la ansiedad que trataba de esconder. Por supuesto, Patty. Está en la cajita de zapatos sobre el escritorio. Le puse los trocitos de verdura que me entregaste ayer. La jovencita de anteojos caminó hacia su mascota y la tomó con su ternura entre sus brazos como si fuera un bebé. Te extrañé, Julie, dijo. Fue una escena realmente conmovedora, sobre todo sabiendo que debían separarse de ella y su animalito ese mismo día. No te preocupes, Patty. Mantengo mi promesa. Hoy mismo la llevaré a un lugar seguro. Le recordó Candy. Lo sé, Candy. Confío en ti, respondió Patty agradecida. Annie se sintió sobrecogida por la situación y volvió a caminar. Ella volvió a cambiar el tema para evitar que un halo de tristeza le cubriera a las tres. Centró su atención para esto otra vez en Candy. Candy es una suerte que puedas descansar a media semana. Comentó bromeando con una sonrisa. No es así, Patty. ¿Qué opinas? ¿Qué suerte tiene, no? Sí, definitivamente ese es el mejor regalo. No, recordó Patricia, recuperando su buen humor y yendo a sentarse como la tortuguita junto a ellas. Gracias a Dios el profesor de matemáticas no fue por lo que pedimos permiso. Pedimos permiso a la supervisora para venir a verte un ratito. Ay, de verdad, chicas. No podía negar que sí había descansado bien, pero aún así se sentía mal. El mal sabor de saber dónde estaba Anthony le aquejaba. Después de todo, me sirvió de algo todo el problema de ayer, confesó bajando la mirada, mientras se cubría mejor con su bata de cama el pecho del frío. Las chicas de entonces notaron las heridas que tenía que ya empezaban a cicatrizar. Oh, Candy, te descapó Annie. No se preocupen, estoy bien, respondió ella. Ya no me duelen, debes dejar que sanen bien o de lo contrario te podrían quedar cicatrices. Le recomiendo para ti. Lo sé. Tendré cuidado. Me encargaré de ayudarte a cubrirlas con maquillaje. Te prometo que no se notarán, acordó Annie. Está bien, acordó Candy sin poder evitar sentirse aún desanimada. Era algo que no podía evitar. Las chicas lo notaron, entendiendo que de pronto el baile había dejado de tener un significado especial para ella y pensaron que era mejor volver a cambiar de tema. Annie fue la primera que se aventuró. ¿Por qué no abres mejor los regalos? Si te ayudaremos, si quieres, combinó Patty. Entre las tres se pusieron a desenvolver cosas y dentro de las cajas maravilladas encontraron un perfume muy fino. Obsequio de Archie, un libro de Julio Verne, regalo de Steele, un brazalete, bisutería de fantasía pero muy delicada. De parte de Annie, una caja llena de unos bombones deliciosos, obsequio de Patty, los cuales gustosas empezaron a degustar. Eso sin contar el montón de mensajes de amistad de sus compañeros que entre las tres se partieron a leer, muriéndose de la risa con algunos. Chicas, todo esto está precioso y los bombones riquísimos. Muchísimas gracias por todo. Debo agradecerles también a los chicos por sus lindos detalles y a las compañeras del curso, expresó Candy emocionada. Pero aún falta uno especial, indicó Annie, agachándose y entregándole el último paquete. Uno grande que tenía hasta entonces separado a los pies de la cama. Me lo entregó Archie. Es de parte de Anthony. Candy lo tomó entonces temerosa entre sus manos y empezó a desenvolverlo con cuidado para encontrarse con que era un hermoso oso de felpa blanco que sostenía cariñosamente un ramo de rosas blancas, rojas y amarillas, entre sus manos, junto a un corazón que decía Te amo. Candy se imaginó la voz de él, diciéndoselo al oído mientras fijaba su vista en las rosas, el símbolo eterno de su amor, y sin poder evitar la tristeza y frustración, acudió a su pecho como un aluvión y se quebró a llorar. Candy le está bien, dijeron las chicas para tratar de consolarla. Así es. No se ha escuchado de nadie que no saliera vivo del cuarto de castigos. Está allí por mi culpa, reconoció Candy entre sollozos. No es culpa de nadie. A no ser del idiota de Neil, que bien se tiene merecido todo lo que le pasó, añadió Annie sobándole la asfalda para darle aliento. Fue una gran sorpresa el castigo de él para todo el colegio. Nadie se lo esperaba, comentó Patty, por no contarle que había sido un shock entre todo el alumnado femenino. Todos y sobre todos los del equipo de fútbol estaban muy preocupados por él, pero fue de gran alivio saber que le permitirían jugar en el partido de mañana. Así es. No todo está perdido. Conocemos a Anthony y sabemos que es fuerte. No va a dejar que nada de esto le afecte y dará lo mejor de sí mañana en la cancha. Lo mejor es que estaremos allí para alentarlo, animó Annie haciéndole sonreír a ambas aunque Candy en su interior. Se quedó deprimida porque se moría de ganas de verlo. Y ahora vamos, que aún te falta este tremendo regalo por abrir, añadió pasándole el más grande que estaba a un lado de la cama, el cual consistía en una caja rectangular con un fino membrete de una reconocida casa de modas que hacía pensar que se trataba de alguna delicada prenda de vestir, y en el medio contenía una hermosa nota en la que se leía el apellido Andri. Candy con curiosidad tiró de los lazos formados por los listones de regalo que tenía el paquete y procedió a abrir la tapa, encontrándose con un maravilloso vestido de satín y chifón, color rosa de novia, con adornos, diminutas flores escarchadas. Las chicas se maravillaron al verlo, en especial Candy al tocarlo. Era tan suave y bello como salido de un sueño. Dicen que el señor George lo trajo de mañanita en su carruaje. —Es maravilloso, Candy —comentó Annie. La ruga pecosa alzó entre sus manos. El corte era precioso, estilo princesa, y caía hasta el suelo. Además, poseía un modesto escote en B, que le haría resaltar sus atributos de adolescente, y un delicado chal de color tornasol. Dentro de la caja, Candy también encontró una nota. Era de la tía abuela. —Estimada Candice, de parte de todos los Andry, aprovecho para felicitarte en tu día. Muchos éxitos y bendiciones en todo lo que te propongas. Estamos orgullosos de tus progresos. Continúa así. —Con cariño, Mirce Elroy, Andry. —Candy respiró profundo después de leer la nota, sintiendo que nunca había estado más segura hasta entonces de haber hecho lo correcto. De ahí en adelante empezaría a hacerle caso siempre a su intuición. La tía abuela y el abuelo William confiaban en ella y era un punto a favor que no podía perder. —¡Guau! ¡Es bellísimo! —Lucirás preciosa el día de la fiesta, opinó Patty. —No, chicas —repuso Candy determinada, volviendo a colocar el vestido dentro de la caja. —No iré. —¿Qué? ¿Qué dices? —¿Qué? —Los que oyeron, amigas. —No sería justo que yo fuese a divertirme al baile mientras Anthony está encerrado en el cuarto de castigo. —Pero Candy no ha de dejar de ir a la fiesta. No va a hacer lo mismo sin ti, le rogó Annie. —Además estaremos seguras de que Anthony querría que fueras. —Él lo quiere, sí, pero yo no puedo dejar de sentirme culpable. Candy estaba deprimida. Se sentía tan afectada por todo que a cada momento le venían ganas de llorar. Se encontraba muy sensible. En esos momentos la tortuguita de Patty bostezó entre sus brazos, como si de un pequeño bebé se tratase. —Ha congojado esta vez a su dueña. —Lo siento, chicas. Yo en cambio no puedo dejar de ser una llorona. Se excusó limpiándose los ojos debajo de las gafas. Un poco avergonzada. —Candy, discúlpame. He sido tan desconsiderada al importunarte con mi problema, aún sabiendo que tú estás lidiando con el de Anthony, que es mucho mayor, sollozó. —Oh, Patty, no te pongas así. No me molestas para nada. Yo quiero ayudarte. Haré lo que te prometí. —Llevaré a Julia a un lugar donde esté salvo y pueda tener una larga vida. Le alentó Candy reponiéndose para fortalecer a su amiga, pidiéndole tomar a la pequeña mascota entre sus brazos. Patty se la pasó con cuidado. —Me visto y voy. Planeo estar de vuelta antes del almuerzo. No quiero que ninguno de los directivos note mi ausencia. —¿Pero de dónde vas? Quiso saber Annie. Al zoológico, indicó decidida. —Candy, es muy peligroso. Te pueden descubrir, opinó Patty preocupada. —No se preocupen. Si de escapar se trata, soy la mejor que Harry Houdini. Les comentó Candy refiriéndose a un mago que admiraban los chicos, haciendo gala de los dones naturales que sabía muy bien que ella misma poseía. —Oh, Candy, no sé cómo agradecértelo, dijo Patricia. Candy, por su parte, solo sonrió. Después de tomar un refrigerio en la cocina del colegio, donde ese día tenía un trato especial por estar enfermita, Candy salió a los jardines con su bolso, como si se dirigiera a una hora de clase normalmente, solo que dentro de él no llevaba libros sino un pequeño, que elonia, que era el tesoro más preciado de una de sus mejores amigas. Disimuladamente y de forma rápida buscó ocultarse entre los árboles con mucho cuidado de no ser vista hasta llegar al muro del colegio del lado, en el que la calle en el exterior no era muy transitada. No rescatimó entonces ni un segundo en subirse a la rama de un árbol cercano para poder brincar sobre la pared, y posteriormente pasar al otro lado. —Sí —exclamó apretando los puños. Orgullosa de no haber perdido sus habilidades cuando sus pies tocaron el suelo ya en la calle, apresurándose después de acomodarse un largo abrigo sobre el uniforme para no ser vista por ningún transeúnte, o lo que era peor, por algún guardia de la institución que pudiese reconocerla. Mientras intentaba parar un taxi, ojeaba el croquis de la ciudad que se le habían facilitado estriar el primer día que se reunieran todos en Londres. —Vaya, el camino al zoológico es largo —se dijo para sí misma decepcionada, entendiendo que visiblemente ir y regresar le tomaría más tiempo que el planificado. Sin embargo, fue en esto que un taxista, sin importarle que quizás era una niña para andar sola por las calles, detuvo el carruaje para llevarla. Lo que sucedió después fue peculiar. El señor, al llegar a dejarla a la salida del zoológico, parecía algo nervioso, por no decir asustado, tanto que hasta no le cobró. Candy se preguntó si algo dentro de lo que había conversado le había interpretado mal, después de que él le preguntara que cómo así, siendo tan joven, andaba a esas horas en la calle cuando debía estar en el colegio. Al final no hubo caso de seguir reparando en ello, puesto que el tipo se marchó casi a toda velocidad sin detenerse, a ver las señales que ella le hacía para recordarle la paga. Candy se encogió de hombros. —La gente aquí en Londres sí que es rara. —¡Qué curioso! ¿Será que intuyó que era mi cumpleaños? —¿Y cómo no me cobró el viaje? ¿O tal vez fue deslumbrado por mis encantos? —¡Ja, ja, ja! —dijo sonriendo mimándose un poco ella misma. —Ni modo, tal vez, como decían la señorita Pony y la hermana María, sea producto de mi magia interior. —¡Je, je, je! —se dijo encogiéndose de hombros y echándose el cabello hacia atrás de forma coqueta, con reánimos, brillos y renovado buen humor. —Se dirigió entonces al interior del zoológico para preguntarle a un guardia con quién podría hablar para encargarle a Julie. —Disculpe, señor, buenos días —saludó. Era un hombre gordito, de bigote y uniforme azul que se encargaba de cuidar a los visitantes del lugar. No alimentaban a los animales o hicieran algún desorden. Al verla, el tipo levantó la cara con interés. —Sí, buenos días, señorita. ¿En qué le puedo ayudar? Candy entonces volgó dentro de su bolso y sacó a la tortuga. —Quisiera saber con quién debo conversar para que puedan aceptar a esa tortuguita aquí. Ella necesita un hogar, de lo contrario, la pobrecita morirá. —Donde yo vivo no nos permiten tenerla. Y sé que aquí en el zoológico será bien cuidado. —Dada. —Por eso me arriesgué a escaparme de clases y vine, por favor, señor. —¿Sería posible que pudieran ayudarme? —robo, exponiéndole todas las ideas al hilo en tropel para que no se le escapara ninguna. —Oh, claro. Claro, estamos para eso —respondió el guardia un poco aturdido. —El cuidador con el que puede hablar se encuentra en esa garita —indicó señalando a una pequeña casita de guardaina que se veía a lo lejos. —Guardianía —que se veía a lo lejos. —Gracias —correspondió Candy corrigiéndose. Se dirigió hacia allá enseguida. Sonoras risas resonaban dentro de la pequeña caseta. —No debí brindar de café. Te ha afectado, por no decir empeorado. Bromeó un joven alto y rubio de caballos largos, parándose de la mesa donde estaba sentado para dejar la jarra con café bien encargándose a buen recaudo de su adolescente invitado. —Es que debiste verle la cara a todos esos papanatas. Salieron despavoridos como ratas de alcantarilla. —¿Cómo no me voy a burlar de ellos cuando los vea? —comentó de buen genio el amigo, quien por lo general ante la mayoría de personas que trataban con él siempre lucía amargado, pero que cuando entraba en confianza o se sentía feliz, su sonrisa era más radiante que la luz del sol. —Parecía como que la palabra peleas fuera tu apellido —bromeó el joven alto mientras lavaba la taza en la que recientemente había terminado de beber. —Sé que como me dices debo evitar meterme en problemas, pero aunque parezca mentira a veces no los busco —confesó el otro joven pensativo. —Como en esta ocasión, pero no puedo ver tanta injusticia en las personas. —No cizan mis manos el impedirla. Esos cretinos querían mancillarla. —¿Te refieres a ella, a la chica que te gusta de la que me contaste? —preguntó el rubio volviendo a tomar asiento a la mesa en frente de él, pero esta vez trayendo un paquete grande de galletas para comer. —Aunque Terry no le había confesado en sí la magnitud de lo que sentía por ella, reconocía que su amigo era intituivo, y a esas alturas ya se había dado cuenta. Extravió su mirada en el vacío durante unos segundos, apoyando su brazo sobre la rodilla de la pierna que tenía subida en la silla, donde se encontraba sentado, ofuscado por el dilema en que se hallaba. Se pasó una mano por la cabeza, deteniéndose en la nuca, donde nacía su hermosa y larga cabellera castaña. —No sé lo que me pasa. Tal vez me estoy volviendo loco, confesó. —Creo ver un halo de esperanza donde no lo hay, donde sé que es imposible. Ella ama a otro, un engreído que no soporto, que no la deja ni al sol ni a la sombra. —Yo te diré algo, le recomendó Albert después de haberse comido una cuarta galleta y un poquito de womitles, para plesterles. —Te diré algo, le recomendó Albert después de haberse comido la cuarta galleta. —Si la quieres, lucha por ella. No sabrás qué podría suceder si no lo intentas. —Si la ves dudar, es señal de que allí hay una oportunidad. —No la dejes ir tan fácilmente. —Tienes razón. —Yo no me daré por vencido. —Al final, ella tendrá que elegir entre uno de los dos. —Terry argumentó decidido sin poder evitar después sonreír. —No sé lo que me ha hecho, de verdad, no lo entiendo. —Es como si me hubiera lanzado un hechizo. —Ha pasado tanto tiempo observándolo en silencio, admirándome de su manera. —Su manera de ser, de comportarse con los demás y de esa forma. —De no tenerle miedo a nada. —De dar siempre lo mejor. —De sí. —Aún ante la adversidad, creo que ese sentimiento para mi desgracia se está transformando en algo fuerte. —Vaya. —De esa forma con la que hablas me hacen dar ganas de conocer a esa hermosa chica. —Tan especial que con su espontaneidad y rebeldía fue capaz de conquistar hasta el temible de Terrence Granchester. —El joven expresó medio en broma y medio en serio porque a esas alturas se quería conocer de verdad a la chica. —Su interés se había despertado gracias a las descripciones contadas por Terry, que le recordaban mucho a alguien. —En medio de la conversación, los dos amigos vieron a una sombra acercarse a la puerta de la cabaña. —¿Alguien quiere algo? —dijo el ruido levantándose enseguida para ver de quién se trataba. —Probablemente es uno de los visitantes del parque. —Ya vuelvo —indicó justo antes de que se escuchara el llamado de la puerta. Terrence permaneció tranquilamente en su silla, comiéndose el resto de las galletas hasta que escuchó las exclamaciones de sorpresa afuera tanto de su amigo como de la persona que él estaba buscando. Y casi se atragantaba cuando reconoció de quién se trataba. —¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Albert! ¡Candy! ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Qué sorpresa! —Afuera dos amigos que no se habían visto en bastante tiempo se volvían a encontrar y se daban un fuerte abrazo. —Hoy más que nada comprendo por qué dicen que a veces es tan pequeño el mundo —comentó la chica alegremente. —Jamás hubiera imaginado encontrarte aquí en Londres. Es genial y estás tan cambiado —observó, impresionada de verlo sin barba porque lucía tan joven. —Te dije que no era tan viejo —Albert sonrió. Mientras tanto, dentro de la cabaña Terry, sumamente interesado y sigiloso, se acercó a la pequeña ventana para comprobar con sus propios ojos que aquella voz sí era de quien sospechaba y no era una falla de sus sentidos producto de tantas horas de... tantas horas anhelándola con el corazón, latiendo de deprisa constante. Constató que efectivamente era ella y agachado para no ser descubierto, la observó sonreír con los cabellos dorados brillándole en el sol mientras conversaba con su amigo a quien había resultado conocer. Él también pensó en cuánto chiquito era el mundo, después de todo, y por un momento se sintió celoso, preguntándose en qué circunstancias se habían conocido esos dos, pero se obligó a guardarse ese sentimiento dentro del bolsillo. —¡Digo lo mismo! —continuó Albert ante las expresiones de Candy. —Es maravilloso volver a verte. ¿Y cómo estás? —¿Qué de tu vida? —¿Cómo así en Londres? —¿Estás estudiando? —¿Conozco ese uniforme? —Un momento. —¿No es el del Colegio San Pablo? Candy asintió rápidamente como una niña buena. —¡Esto es perfecto! —Justo ahora estoy conversando adentro con un chico, un amigo que también estudia allí. Por favor, ven que te lo presento, aunque quizás ya lo conozcas. Se llama Terrence Granchester. Al escuchar su nombre, Terry se arrimó de golpe a la pared cerca de la puerta que le había llegado para escuchar mejor. —¿Qué iba a hacer? Se sentía nerviosa, aunque le costaba reconocerlo. Había estado pensando en ella toda la mañana y el destino la había llevado hasta allí. Era algo fantástico. Mientras tanto, afuera. Al principio, Candy iba a aceptar la propuesta de Albert de pasar un rato a servirse a un refrigerio dentro de la cabaña, pero al escuchar el nombre de su amigo, palideció. —¿Terry, dices? —inquirió temerosa. —¿Así es? Ahora que lo pienso, sus personalidades se parecen mucho y creo que se llevarán bien. Animó a Albert entusiasmado, dirigiéndose a abrir la puerta que hacía poco había cerrado. —¡Albert! —¡No! —¡Espera! —intentó decir ella. Mientras tanto, dentro Terry la había escuchado vacilar en su respuesta desanimándolo. Sabía que la atraía, que sus métodos de seducción no fallaban, pero olvidaba que era una chica comprometida. Y con profundas convicciones éticas, era prohibida para él. Pero eso era lo que no terminaba de entender. Sin embargo, en medio de todo esto, su ego no combinaba con el rechazo, por lo que, en un ímpetu repentino, decidió que era lo mejor en esa ocasión. No se encontrará. Era mejor no verla. Así no se harían más daño y no se complicarían más las cosas. Por lo que empezó a buscar desesperadamente una salida alterna por donde escaparon. Para cuando Albrev, la puerta de la caseta ya estaba vacía. Porque veloz como un gato, se había escapullido por la puerta trasera. Flashback. Dios mío, ¿dónde me escondo? Yo no me quiero ver con Candy porque imagínese que no, las cosas me salen mal. Me salen mal, ¿qué hago? Dios mío. Rápido se fue para el baño. Dios mío, se me meto por la taza del baño, bajo la cisterna y me escapo. O me salgo por la ventana. No, y si me salgo por esa madriguera, por la entrada del perro. Ay, no puede ser. Y si rompo la pared. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y debajo de la cama, cataplán, debajo de la cama. Boom, boom, boom. Aquí no hay camas. Ay, carajo, Dios mío. Y las sillas. No, pero aquí no son unos espacios pequeños. No se puede. ¿Qué hago? Dios mío. Terry se comió una guamipnola del miedo. Y, bueno, encontró la puerta trasera y se escapó. ¿Cómo la ven? Fin del flashback. ¿Terry? Preguntó extrañado. Candy también nerviosa se había acercado a la puerta. Sintió alivio al enterarse que no estaba. Le causaba corbardía tener que enfrentarlo porque despertaba sentimientos confusos dentro de ella. Le hacía sentir extraña. Tal vez salió a comprar algo. Excusó Albert pensativo. No te preocupes, Albert. En realidad, solo estoy aquí de pasadita. No puedo quedarme mucho. En el colegio notarán mi ausencia. Le dejó saber Candy con una sonrisa. Solo vine para encontrarle un hogar a la pequeña Julie porque allá no la podemos tener. Y sé que si la dejo contigo va a estar en buenas manos. Con cuidado saco entonces a una pequeña tortuga de su bolso para entregársela. Él es Albert. Julie, saluda. Le dijo la tortuguita haciéndole mover la patita. Y la tortuga dijo y le picó el ojo a Albert como a la vez. ¡Qué hermosa! exclamó Albert. No hay problema, pequeña. El zoológico Blue River es un lugar abierto para cualquier animal que necesite refugio. Aquí la haremos sentir como si estuviese en casa. No te preocupes, pequeña. Muchas gracias, Albert. Es increíble. Una bendición haber podido encontrarte de nuevo aquí y tan lejos de América. Candy expresó emocionada abrazándolo en un impulso de espontaneidad. Esto ha sido el mejor regalo para mí en este día tan especial. ¿Día especial? ¿Por qué? Inquirió él, acariciándole la cabeza. Porque es mi cumpleaños. Respondió ella con algo de timid mientras se preparaba. ¡Candy, es genial! Deberíamos celebrarlo, que lástima que no tienes tanto tiempo, pero ya sé. Tengo algo para ti. Indicó él buscando algo en su bolsillo. Aquí tienes. Le entrego una caja con guamip, no las, Dios mío. Y unos pases gratis para que vengas cuando quieras con tus amigos. Oh, Albert, muchísimas gracias, me encanta. No puedo esperar para venir aquí con Anthony y los chicos. Le diré para el próximo quinto domingo, que es el día en que nos permiten salir, le comentó. Cierto. Tú, Anthony. ¿Cómo te va con él? Quiso saber Albert, interesado. Recordando la tristeza de ella durante su último encuentro cuando sufría a Yaga viva la separación de Estre. Bien, Albert, está conmigo aquí en Londres. Vamos junto en el mismo colegio, Eduardo. Señor, si supieras, tengo tantas cosas que contarte. Seguí tus consejos como me dijiste y no perdí las esperanzas y la vida nos volvió a reunir. Son, soy muy feliz, le contó con sinceridad. Me alegra tanto, Candy. Eres una niña buena y te mereces lo mejor. Les deseo lo mejor a ti y a Anthony. Que siempre reine la felicidad entre ustedes. Les deseo de corazón. Bueno, en realidad no todo es felicidad para nosotros. Siempre, expresó ella bajando la cabeza y pateando el suelo con algo de desgano. A veces suceden cosas inesperadas que nos hacen infelices. Mostró en trozo la tristeza que trataba de ocultar mientras se acercaba la baranda de los flamencos que estaba cerca y apoyando sus brazos sobre ella. Albert se acercó para dialogar viendo que visiblemente necesitaba ser escuchada. Por ejemplo, justo ahora que deberíamos estar emocionados y contentos porque la fiesta por el aniversario del colegio es el viernes, no vamos a poder estar juntos porque él está castigado y peor es que fue de algún modo por causa mía. Es una larga historia, Albert. Albert no hizo más preguntas porque notó que a ella se le hacía difícil hablar. Te entiendo, Candy. A veces suceden cosas inesperadas que nos arruinan planes por completo, pero debemos ser fuertes y saber afrontarlas. Le aconsejó sin obligarla a contarle más. Si no quería. Yo deseaba que aquel día fuese tan especial, suspiró ella con la mirada perdida en las exóticas aves que se venían tan tranquilas, ajenas a los problemas del mundo exterior. Albert, me hubiese gustado tanto invitarte. Es más, aún estoy a tiempo si decías, pero, pero, tú no tienes ganas de ir, ¿verdad? Concluyó la frase él. Candy negó con la cabeza en confirmación. La verdad, no sé si vaya a asistir o no, confesó desanimada. Albert hizo una mueca. Entonces, si no vas, no veo el motivo por el que yo deba ir. Resolvió. Pero te aconsejo que no te aflijas y disfrute de la fiesta. La vida es muy corta para vivirla con preocupaciones. Tú eres tan jovencita. No es el fin del mundo y Anthony está bien. Ya pasará esos días de castigo y vendrán muchas fiestas más. Ya verás, dijo sosteniéndole un mechón de cabello con ternura. Albert, eres genial. Respondió ella con sinceridad y le estiró los brazos fraternalmente para darle otro abrazo. Oh, oh, cuidado, que aquí está Julie, le recordó él haciéndola reír. Ah, sí. Ups. Jejeje. Ja, 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 ja. Ay, Candy, eres tremenda. Tú también, Albert. Ambos rieron como dos alegres niños. Ya se me está haciendo tarde, Albert. De volver. Cuídate mucho, Albert. Te vendré a visitar a menudo. Le prometió ella mientras empezaba a alejarse. Pero las visitas que les iba a hacer Candy a Albert no iban a ser como en continuanza, no. Eran unas visitas como dos personas, dos. Con formalidad. Como la ven. No como en continuanza. Dios mío. No. Está bien. ¿Para mí? Mira que te tomaré la palabra. Cuídate mucho, pequeña. Se despidió él. Y se quedó parado allí mientras la veía irse. Admirando la alegría y vitalidad que poseía siendo tan joven. Luego se acordó de Terry y de su misteriosa desaparición, pero luego fue atando cabos. Él me había conversado acerca de una chica rubia de hermosa sonrisa y una vivacidad asombrosa que para variar estaba comprometida con alguien más. Ella en cambio se había mostrado nerviosa cuando él iba a presentárselo quizás porque ya lo conocía. Es más, ¿quién no iba a conocer a Terry si era el problemático del colegio? No le tuvo que seguir dando vueltas al asunto porque enseguida lo comprendió todo. Lo tengo. Oh, rayos, exclamó sorprendido, entendiendo que les había estado dando aliento a los dos por separado y también que allí entre los tres chicos se conocía algo enredado que esperaba que no llegase a estallar alguna vez. Terry, que había estado consiguiendo de cerca toda la conversación entre Albert y Candy escondido detrás de un ancho árbol, decidió seguirla cuando ella salió del zoológico. Después de todo, era una chica sola y no quería que nadie se atreviera a hacerle daño. La vio caminar apresurada y subirse al primer taxi que encontró. Él dejó a un lado la discreción una vez que ella ya no podía verle y velozmente paró el siguiente coche que taxi se subió. Siga ese coche, le ordenó enseguida al chofer, quien al principio estaba un poco escéptico por tener que hacerle una carrera a un adolescente que no sabía si a la final podría cancelarle, pero accedió sin darle más vueltas al asunto. Bueno, cancelarle es pagarle, porque aquí en México decimos cancelar y es como terminar, cortar algo. ¿Listo? Cancelar es pagar. Sin darle más vueltas al asunto, después de ver la suma de monedas que Terry colocó sobre la palma de su mano al joven Grantchester, gracias a Dios, el dinero era algo que le sobraba, pero a él lo que le importaba entonces era seguirle la pista a su objetivo. El tipo barpadeó varias veces viendo el dinero cuya cantidad le servía para mantenerse perfectamente durante una semana y de inmediato agitó los caballos acatando el mandato, sin saber que jamás hubiera dado ni un segundo de saber que transportaba en su carruaje al hijo del más alto noble inglés. Después de un recorrido extenso por las calles de Londres, el carruaje de Candy por fin se detuvo por petición de ella, aún a una escuadra de lejos del colegio San Pablo. Déjame aquí, por favor, le solicitó el cochero, a quien a diferencia del anterior sí le cobró el pasaje y luego, muy amablemente le tomó de la mano para ayudarle a bajar. Servida, señorita, le dijo levantándose el sombrero de copa en forma de saludo de despedida. Para después proseguir con su camino, Candy sonrió en forma de agradecimiento y luego se dirigió a lo que se había propuesto hacer antes de regresar al colegio. Entró primero a una tienda de víveres, a unos cuantos metros de allí. Otro coche paró y un joven vigoroso se bajó de un salto cruzando una calle con mucha cautela y cuidado de no ser visto para acercarse a espiar por la ventana de dicha tienda. A la simpática jovencita de cabellos dorados que le rodeaba, le robaba la atención. Y deme también de éstas. Le vio pedir amablemente al atender a unas manzanas rojas y otras verdes, mientras se inclinaba en puntillas para alcanzar mejor el mostrador. Pequeña pecosa traviesa. ¿Para quién estarás comprando eso? Se preguntó en voz baja mientras se ponía el porqué de la adquisición cuando tenían alimento de sobra en el colegio. Candy se movió más allá e intentó concentrarse mejor para ver lo que más compraba. Pero un golpe inesperado de un bastón en su brazo derecho le hizo asustar sorprendiéndolo en el acto. Lleno de coraje descubrió que la responsable era una ancianita, quien por lo visto estaba muy mal humorada. ¡Señorita! ¡Ay! Se quejó con coraje. Muchacho maleducado, déjame pasar. Interrumpiendo el paso de las personas que iban apresuradas. Le regañó. ¿De qué está hablando? No lo hacía a propósito. ¿Y todavía más respondón? La indignación de la abuela iba en aumento y ya estaba llamando a la atención de los clientes, incluyendo a la de Candy, que volteó en un momento de la cabeza para enterarse de qué pasaba. Pero eso la tendría. La llamó para entregarle la bolsa de sus compras, por lo que no pudo verla. Candy salió ya a Terry. Se había ido. Cuando Candy salió, Terry ya se había ido. Y lo único que alcanzó a escuchar mientras cruzaba la puerta fue a la ancianita hablar con el tendero. ¡Chit, chit, chit, chit! Ese muchacho todo grosero y en la entrada no me dejaba pasar. Esos jóvenes están peores cada día. ¿A dónde va a llegar este mundo en un futuro en mis tiempos? ¡En mis tiempos! Candy hizo una mueca por el comentario, pero siguió de largo, su camino fresco y campante. Aún tenía otras cositas que comprar. Quería comprar un poquito de Guamí, no hay les. ¿Qué pensaba darle a Anthony ese mismo día? Se las iba a ingeniar para llegar al cuarto de castigo sin ser vista. El viento londinense se cernía sobre ella y revoloteaba en su cabello. Pero la tibia luz del sol que brillaba en lo alto reflejándose como destello de oro entre los árboles de los recintos aledaños, calentaba la suficiente como para hacer algo agradable el día. Mientras ella disfrutaba de su paseo comiendo una apetitosa manzana que era tan dulce como lo que sentía por Anthony dentro de su corazón. En eso sin darse cuenta pasó por las vitrinas de un almacén de artesanías y vio algo que le llamó la atención. Por lo que se detuvo a observarlo era una armónica de madera como las que tocaba su amigo Tom en el hogar de Pony. El corazón se le hundó con hermosos recuerdos de su infancia que había transcurrido al ritmo de ese pequeño instrumento, la armónica de ese sonido soñador, alegre que inspiraba buenos sentimientos y evocaba la libertad. Se le vino entonces a la mente la imagen de alguien, quien tenía un alma que le recordaba ese instrumento y con quien desde ya tenía una deuda de gratitud de por vida. Mirando su reflejo la chica confundida en la vitrina tomó una decisión y entró al local a comprarla, pensando en que sería un buen regalo de agradecimiento. Pero esta pecosa, ¿qué pretende hacer gastarse todos sus ahorros en un día? Mujeres, ¿por qué tendrán que ser compradoras impulsivas? comentó Terry para sí mismo, sin poder ocultar que se divertía espiándola desde detrás de un poste cercano. Como una pantera, se lo espiando a su presa. Cuando sintió la mano de un policía. Oiga muchacho, ¿usted qué está haciendo en el poste? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Se está esperando para robar o qué? Eh, señor agente. No. Mire, si usted lleva aquí bastante tiempo escondido, y si usted sigue con la pendejada, me lo llevo. O sea, ¿usted qué está haciendo acá? Es que yo puedo estar en cualquier lado, o sea, estoy en una vía pública, ¿por qué no me puedo quedar acá? Como cualquier persona. Señor, lo que pasa es que su actitud está sospechosa y usted está que mira una tienda y mira y mira y qué es lo que ocurre. Porque ya mucha gente me lo está informando, se está escondido ahí como una pantera en celo, y la gente me comenta. Señor oficial, le voy a decir la verdad. Cuénteme, a ver. Lo que pasa es que yo se enamoraba de una muchacha que está allá y yo estoy espiándola. Pero porque me gusta, o sea, nada malo, no se preocupe. ¿Sabe por qué se la voy a pasar? ¿Por qué oficial? Porque yo espiaba, yo espiaba a una chica que me gustaba. Ella se bañaba en el río y yo me escondía a los matorrales y la veía desnuda. ¡Dios mío! Por eso se lo voy a perdonar, ¿oyó? Pero ojo, ojo, porque por aquí pasan unas policías en la trampa. Sí, señor, no, no se preocupe. Y te recibió mirando, Dios mío. Sin poder ocultar que se divertía espiándola detrás de un poste cercano. A los diez minutos lo vio salir con el rostro sonriente y una bolsita más en la mano. Y el viento hizo sonar la armónica. Sintiéndose realizada de las cosas que estuviesen saliendo tal como le había planeado. Y aquella sesión la repitió en dos locales más. En uno que entró a adquirir golosinas y chocolates para compartir con sus amigas. Y otro que era una panadería para comprar bizcochos, panes y dulces. Entonces, el lugar era grande y por unos momentos Terry temió perderla de vista. Por lo que tuvo que entrar buscándola con la mirada. Aún estaban a unas cuantas cuadras del colegio. Él tenía años allí y se conocía esas calles colindantes, como la palma de sus manos. Gracias a todas sus escapadas, pero ella tan solo llevaba unos meses en Londres. Y que él supiera que era su primera o una de sus primeras huidas. No quería ni pensar en qué podía pasar si se perdía. No quería que ocurriera. Por lo que era mejor prevenir que lamentar. Se dijo interiormente para tratar de esconder cuánto le preocupaba. Con la vista, la encontró entre el montón de clientes y vio que se acercaba a una de las cajas donde la asistenta le esperaba para despacharle su pedido. Pero también le vio meterse la mano al bolsello y sacar unas cuantas monedas para contarlas. ¡Para contarlas! Luego le vio mover la cabeza y con decepción tener que dejar una rosquilla de crema porque al parecer no le alcanzaba. No me alcanza la rosquilla. Terri se volvió entonces hacia los jóvenes dependientas que se desde hace rato había notado. De reojo lo miraban y les compró esa rosquilla. Cuando Candy ya iba de salida cargada de sus compras en las dos manos, una de esas chicas corrió hasta ella. Señorita, espere. Por favor. Candy se volvió extrañada. Porque pensaba que ya tenía todo y había recibido bien el cambio. ¿Sí? Preguntó. Señorita, es que se le olvida esto. ¿Qué? Dijo la chica estendiendo en la bolsa de papel Candy la tomó con curiosidad y se sorprendió al ver lo que era. Pero esto yo no lo pedí. Se excusó. Le dije a la cajera que no podía pagarlo. No hace falta. Su novio se lo compró. Le indicó la dependienta. Mirándolo extrañada como si no pudiese concebir como una chica tan simple pudiese despertar pasiones en un chico tan atractivo como el joven que no hacía mucho había hablado con ella. No sé de qué está hablando. Cuando, expresó Candy sin entender, su único novio era aquel que en esos mismos momentos estaba encerrado en los calabozos del colegio. Dios mío. Por lo que sufría. Yo no puedo aceptarlo. Eh, debe, se debe estar confundiendo. Claro que no, el chico está allá. Empezó a decir la mujer intentando señalarlo, pero el misterioso comprador ya había desaparecido hacía rato. Ese chico alto y guapo estaba allí. Trató de decir la mujer, pero Candy aprovechó para seguir rápido su camino. Con permiso. Trató de no dar importancia al asunto, aunque le había resultado de lo más extraño. Sin embargo, ya cerca de llegar al colegio, a media de las calles iban reduciendo los callejones y haciéndose más restringidas. Sintió inevitablemente la presencia de alguien que le seguía y se asustó. A pesar de que Terry era escurridizo, no se dejaba ver. Ella decidió apresurar el paso e incluso correr cuando ya estaba cerca de llegar. Acción que le causó gracia a él, sobre todo cuando le vio aventar las cosas apurada al otro lado del muro del colegio. Y luego ella misma, con la agilidad de un habitante de la selva, escapar primero la pared. Y luego ella escaló la pared como chita y un orangután. Y luego sostenerse de las ramas de un árbol, cercano para poder bajar tranquilamente por ellas, como Mugli y Terzen, por ellas hasta el suelo. Terry solamente se rió saliendo de su escondite, diciéndose que esa pequeña pecosa era un vendaval, preguntándose quién podría con ella. ¡Dios mío! Mientras tanto Candy sintiéndose a salvo. Dentro de las instalaciones del San Pablo, en una parte alejada del jardín, intentó esconder las frutas y bocadillos que había comprado dentro de su mochila para poder ingresar al edificio de las chicas sin levantar sospecha. De esta manera, y mostrándose muy segura y despreocupada para que nadie reparara mucho en ella, logró regresar a salvo a su habitación donde rápidamente, sentándose sobre su cama, se dedicó a clasificar lo que había adquirido.